e-conectar, e-e-e-conectar, servicio de internet de alta velocidad y telefonía IP, telefonía fija, inyectada a través de una línea de internet, e-conectar, el servicio que tu empresa o hogar necesita, e-conectar, llevando conectividad a toda la zona y también zona rural, e-conectar, planes y precios acorde a cada requerimiento, e-conectar, para solicitar conexión comunicate con el área técnica al WhatsApp 3476-399485 o al área comercial y logística 341-510-8228, e-conectar, un servicio imprescindible en el mundo de la conectividad y a la velocidad que vos necesitas.